... Buenas noches Supersona TV, esta noche los acompaño, soy Edison Niño, director general de Inter, Escuela Internacional de Estudios Superiores. Inter es una institución de educación superior reglamentada por el Ministerio de Educación con registro SNIES número 91-17, nosotros estamos funcionando desde el año 2003, antes nos llamábamos Corpo, hicimos una reingeniería de marca, nos llamamos ahora Inter, Escuela Internacional de Estudios Superiores desde el año 2019. Hoy en día contamos con programas de técnicos profesionales en programación de software y contabilidad y tributario, siendo esta última haciendo un enfoque en tributación y la de programación de software haciendo un enfoque en inteligencia artificial. Adicional a eso ofrecemos cursos de educación continua, tenemos hoy en día cuatro cursos de 16 horas, que son uno que se llama Cocina para No Cocineros, otro que se llama Analítica de Datos y Empower BI, otro que se llama Generación de PROM para Inteligencia Artificial y otro que se conoce como Cierre Contable y Tributario. Uno que ahorita es bandera para nosotros, Cocina para No Cocineros, algo diferente que quisimos sacar del mercado con un elemento diferenciador y es que esa cocina y ese aprender a cocinar lo hacemos básicamente en platos de las regiones de Colombia. O sea, no nos vamos internacional, no queremos cocina internacional, sino queremos recordar las raíces y ese raigo de la gastronomía 100% colombiana. Bueno, el programa técnico profesional en software, digamos que de cierta manera lo que estamos buscando es ayudar a los estudiantes a desarrollar ese tipo de cosas. Sin embargo, el enfoque que se le está dando hoy en día es basado en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque de una u otra manera la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y ese llegar para quedarse es aprenderlo a utilizar con responsabilidad y nosotros como Inter estamos generando estudiantes y profesionales que utilicen y se basen en la ética para el uso de la inteligencia artificial. Los invito a que vengan y nos visiten aquí en la sede, estamos ubicados en la avenida Caracas 3538, las puertas de la sede están abiertas para todos ustedes, háganse parte de la familia Inter, no se van a arrepentir. Acá los esperamos. Hoy en la presión principal me comparto la doctora Marta Nicolás Amara, que es nuestra coordinadora de cadena. Y como primera medida debo extenderle el agradecimiento por parte de los señores del Consejo Superior por asistir a esta invitación, por asistir a este evento, sobre la voluntad de la mesa, y darles las gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya para entrar un poquito más en materia, les voy a explicar un poquito qué es, ¿cierto? Yo sé que ya la mayoría de ustedes tienen un conocimiento, si son alumnos apuntados, y le dijeron el QR, un comunicado, entonces conocerán algo, pero no lo van a hacer en un pequeño resumen como para hacer más a menos los procesos, ¿cierto? Inter nace en el año 2003, con un objetivo, que es fortalecer la educación a nivel superior en Colombia, en este caso para Bogotá, pero inicialmente se llamaba Corpo. Así nace en el año 2003 con el objetivo de fortalecer la educación superior en Bogotá. Por ahí decir, en el nivel de la vida, cosas que nos van pasando, también por la misma conjuntura que se ve en el nivel nacional a nivel de educación, y creo que ustedes no son alumbrados, hoy en día estamos viviendo una conjuntura especial que en la vida afecta contra la educación, pues así mismo, de allá para acá, se han venido presentando a la educación. Después de la pandemia tomamos la decisión, entonces nos sufrimimos la decisión de hacer un cambio. Y cambiamos el nombre de Corpo a Escuela Internacional de Estudios Superiores, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue buscar la manera de darle match para que la gente como que se relacione más con el nombre. El más bonito inter, ¿cierto? Y no es lo mismo decir Corporación Nacional o la, qué sé yo, es Escuela Internacional. ¿Por qué? Porque uno de esos grandes propósitos, como, o uno de los grandes propósitos del Consejo Superior y de nuestras directivas, es que Inter no solamente funcione Bogotá y Colombia, sino que funcione bien, Inter no solamente funcione bien. Hay mucha oferta académica en el mercado, y sobre todo en Bogotá, que es la ciudad capital de Iquitacama. Tengo cualquier parte de ahí, instituciones de educación superior, que de una u otra manera ofrecen muchas cosas. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Que se convierte en un elemento diferenciado. Estamos solicitando carreras o programas técnicos profesionales que sean atractivos para la comunidad. Atractivos en qué sentido, en el sentido de que son ciclos cortos, o por ciclos promedióticos, que hacen que el estudiante adquiera ciertas competencias y competencias específicas en un campo, para que cuando salga en el mercado laboral, sea más fácil su inclusión en el campo. Y así las cosas que me pregunto, y si no fue plantear dos programas específicos, ¿sí? Dos técnicos profesionales específicos. El primer programa técnico profesional que presentamos, se conoce como contabilidad y tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la especificidad que sale de nuestro técnico profesional y contabilidad y tributaria es el técnico tributario. Y como ustedes saben, la parte tributaria cambia todos los impuestos. Todos los años tenemos una reforma tributaria y nos cambian todos los impuestos. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es, tenemos profesores especializados en ese tema, que lo que le está diciendo la autoridad, se viene una reforma tributaria durante, usted tiene que enfocarse ahora en cómo amorticar el 4 por mil, y que se le va a amorticar el 19 al IVA, o a qué le va a amorticar el 12, o últimamente, señor. Mi contadora, efectivamente, nos contó hace poco, que ya está subiendo con eso. Porque los actuales contadores y los auxiliares saben de todo, menos de tributario. Y eso le está generando la cantidad. Y a muchas empresas, y a nosotros nos está generando problemas, que no van a durar por el asunto de la exageración de impuestos. Entonces, ustedes están generando una solución, que los contadores necesitan, ¿por qué? Una cosa es lo que hace el contador, otra cosa es lo que hace el contador, y otra cosa es lo que hace el cofía. Claro. De hecho, le tengo una solución a su problema. ¿O trae el demanda? Ya vamos a verla. ¿Pueden tener a su contador? 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 No, le tengo la solución. ¿A ese problema, ¿por qué te viene? ¿Tres minuñitos? ¿A qué? Bueno, ya que te hayan. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, desde el punto de vista tributario, que tenemos otro programa técnico profesional y ese va dirigido a programación de software. Entonces, hoy en día, hoy en día, gracias a las movimientos tecnológicas, a todo lo que sucede, si es de pandemia, el tema de programación de software, de desarrollo de software, de diseño de software, de diseño de software, y le vamos a pegar, apunta por otra cosita, al amigo de la inteligencia artificial, pues también los apuntadores están aquí, es un campo que necesita y que busca la gente para el desarrollo de sus habilidades, de sus saberes, para su gestión directamente profesional. pero así las cosas, nosotros hoy en día estamos ofreciendo estos dos, el ámbito de programas. Pero como institución de educación superior, nosotros también podemos ofrecer educación continua. ¿Sí? Entonces, yo me pregunto, ¿qué es educación continua? Cursos cortos, especializados, en temas específicos, seminar, equipos, y eso es aqueliente, con la solución a, a la calidad de operación. ¿Te recuerdo ese nombre, verdad? José Jesús Fierro. Ah, el señor José, de temas muy. Hoy en día, en Inter, en este trasegato, estamos generando nuevas ofertas, y tenemos una muy interesante, se llama, cierre contable y tributario. un curso de 16 horas, donde un contador experto de la, que quiere pagar en la IA, les está enseñando a los contadores de las auxiliares contables, cómo debe hacer el cierre contable, y cómo realmente debe hacer la planeación tributaria para el próximo año. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ofreciendo un curso de 16 horas, virtual, si quiere venir a la universidad, puede ir a la universidad, o lo quiere venir. Para que en esas 16 horas, un experto, le diga, cómo tiene que hacer la planeación tributaria, y el cierre contable para el próximo año. Ahí está la solución de su relación. Tenemos otro seminario, acuerdo que también es al que, está ahí abajo en el momento, que dice, generación de productos para la inteligencia artificial. Todos decimos, sabemos utilizar Chachetipi, todos tienen Chachetipi, pero resulta que no sabemos darle la orden exacta a Chachetipi para que me haga lo que yo quiero. Y entonces, me voy a centrar y decirle, hágame una carta, no sé, antes de la otra, por la otra carta, me ha dicho que las cartas, querían, hágame una carta que le dé el nacimiento a la nueva empresa. Claro que no lo hace, pero puede que no salga como yo quiera. entonces, ¿qué pasa? En ese momento, esos pros sí son los que me van a enseñar a decir, ¿cómo debo yo hablarle a la inteligencia artificial para que realmente me haga lo que yo quiero que me haga? Hoy en día, ¿qué es? Análisis de data y la generación de escritores o de desktop en Power BI. Y Power BI porque es la que más utilizamos ahora. Google tiene otra publicación, pero tiene su publicación. Power BI es en ambiente Microsoft y todo el mundo lo entiende, pero es mucho más fácil. Curso 4 de 16 horas. Analítica de datos en relación de desktop en Power BI. 16 horas virtual y libidense. Entonces, se nos ocurrió generar un curso, un seminario de cocina para no cocineros. Ese cocina para no cocineros sí es presencial porque la idea es estar acá en la cocina. Igualmente, tenemos una actividad muy parecida. Tenemos la posibilidad es que la persona se sienta ni siquiera se siente se para porque no va a estar bien y prepara su plato. Pero tenemos una particularidad y es algo que hemos olvidado. cada uno tiene la hoja para hacer su arroz. ¿Cuál es el experto en tener el arroz y restaurante de pozo? Sí, claro. Pero miren que ahí se nos va a sumar el problema donde es un candidato de esta organización de ellos. Entonces, este cocina para cocineros es un curso de él que tiene son cuatro sábados de cuatro horas y en cada sábado vamos a cocinar un plato típico de una región colombiana. Entonces, por ejemplo, este sábado vamos a hacer comida bayou. Entonces, manes se deben hacer comida bayou. Un plato específico. ¿Cómo vamos a hacer una mananita? Vamos a hacer una mananita. Eso es decisión. Entonces, generalmente diferenciadora que escuelas de cocina reconocidas como Mario Moreno y otras es que no queremos olvidarnos de nuestras raíces. Somos colombianos, tenemos un sinnúmero de pueblos, de creencias, de cultura gastronomical y de pronto con los ires y debiles de la vida hemos olvidado un poquito eso. Y lo internacionalizamos un poquito más. Entonces, lo que dijimos es que recobremos esa parte de nuestra cultura. Hoy en día estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Tenemos la manera de poder cumplir con esa gran oferta de la que estamos presentando. que eso es inter están todos cordialmente invitados a que vengan, nos conozcan. Las puertas de inter están abiertas para ustedes en el momento que quieran. Realmente, hoy es parte de inter. No necesitan tener una matrícula acá. Ya es parte de inter. Entonces, de todas me era muchísima de las un fuerte de los de los de los no para mí, sino para ustedes que les todavía compran. Hola amigos de Superzona TV, yo soy Alicia Jadid, gastrónoma y sommelier profesional. Yo los invito a que se inscriban a los cursos de Inter de gastronomía colombiana internacional. Vamos a tener también clases de vinos, vamos a tener clases de cervezas, clases de todas las bebidas ancestrales colombianas. Están cordialmente invitados a Inter acá en Bogotá, en el corazón de Bogotá y es algo que la pasan súper chévere sin necesidad de ser chef. Así que bienvenidos al nuevo curso de gastronomía colombiana. Bueno, yo soy gastrónoma y sommelier pero soy psicóloga. Siempre me ha encantado combinar la psicología con la gastronomía y la sommelería porque me parecen que son es un arte saber todos estos oficios ancestrales que es el cocinar bien, el tomar buenas bebidas. Entonces me encanta, soy una cibarita antes de ser gastrónoma y sommelier. Entonces están todos invitados a mi cocina en donde vamos a preparar un plato delicioso y espero que lo degusten. El plato son verduras al estilo oriental con pollo. Nuevamente quiero en nombre de las directivas del consejo superior el ingeniero Daniel de la doctora Diana y en nombre mío como director general de Inter darle las gracias por este espacio que me abrieron por permitir que mi institución y nuestra institución que ahora es la institución de ustedes compartan estos espacios los dejo hoy con hermanos de la chef la mejor cocinera que he conocido yo en la vida cocina más rico que mi abuela y mi mamá disfrutes en la actividad coman rico espero que les quede muy rico y bueno muchas gracias y ya saben por acá en Inter los esperamos las puertas están siempre abiertas para ustedes muchas gracias por todo para hacer un programa para subir a internet de cocina si claro yo en el bar siempre el bar siempre bueno los que están un poquito parados y el bar ¿quién nos hace su amor? si este 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 apio está perfecto yo lo quiero así del gallico entonces cuando ya los ponen todos ahí pues y entonces ¡Gracias!! En el borde o las paredes, ya. Alicia, ¿qué diferencia entre este aceite y el aceite de oliva? El aceite de oliva a veces generalmente es mejor consumirlo crudo, como está el aceite de Sacha Inchi, como está el aceite, hay miles de aceites de aguacate, pero que son mejores en frío, que, o sea, son prensados en frío, mejor comerlos en ensaladas como aderezos, porque en España existen algunos que sí tienen algún nivel de acidez, hay que mirar la acidez y también hay que mirar el tiempo de temperatura. Algunos de oliva sí se puede, yo sé que en Chile, porque yo a veces con esto. En Simbal tienen unos mejores, mejores. ¿Quién es? Entonces, distribuyense y hacen el apio sí. ¿Vale? Tengo muchos mirando. Entonces, vean qué bonito se va viendo. Miren qué bonito se va viendo el trabajo en equipo. ¿Ya? ¿Y quién va a tomar acá? ¿Listo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!